Aprendo en Casa Aprendo en Casa Aprendo en Casa Este reto con autonomía y responsabilidad y una última recomendación asegura de incluir tus trabajos en mi portafolio y revisa las orientaciones que te brinden tu docente por el grupo de WhatsApp y videoconferencia a través del aplicativo Zoom que se crearán. Los contenidos y actividades de las clases estarán disponibles en los grupos de Facebook que se han creado por grado y sección que tus docentes te agregarán. Ahora sí, iniciamos con la primera actividad del área de ciencias sociales destinada para esta semana. Gracias. ¡Gracias! 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 Como los policías en este momento están bajando un cadáver a la fuerza. Guayaquil es el epicentro del coronavirus en Ecuador. Lleve la mascarilla, lleve la mascarilla. Como lo fue Wuhan en China. Aquí se reportó el primer caso importado desde España. Y es aquí donde han perdido la vida más de la mitad de todos los muertos que reporta el país. Mi hermano acaba de fallecer por un problema respiratorio. Está aquí tirado fuera de la casa. Lo estoy grabando. Aquí están los señores policías. Vino criminalística a hacer levantamiento de cadáver. Y me dicen que no pueden venir y llevarse el cuerpo de aquí. En las últimas 72 horas, decenas de familias optaron por sacar sus muertos a las calles. No soportaron el mal olor dentro de sus viviendas. Algunos incluso quemaron muebles en plena calle. Como protesta para que las autoridades los atendieran. Y amenazaron con quemar los cuerpos si no los ayudaban. Ese es el ambiente muy duro que se vive aquí en la ciudad de Guayaquil. En medio de una crisis sanitaria nunca antes vista. Y en donde los cadáveres, como pueden observar, se encuentran a lo largo y ancho de los cementerios. En donde también, lamentablemente, no se pueden abastecer. Mi hermano falleció en el hospital de Los Seibos y todavía no nos lo podemos enterrar. Ya lleva tres días y me toca venir a coger el tique acá para el día sábado. Ante la emergencia, las autoridades ordenaron la instalación de morgues temporales y la construcción de un nuevo cementerio, porque los actuales no dan abasto. El gobierno ha reconocido que el manejo de la crisis ha sido deficiente, sobre todo por la carencia de pruebas que les permitan aislar a las personas contagiadas. Y lo que califican de indisciplina social, pues muchas personas no cumplen con el toque de queda ordenado desde el pasado 17 de marzo. Hasta el momento se han recuperado más de 300 cadáveres, aunque sin pruebas no es posible confirmar la causa exacta de muerte de cada persona. El comandante de la Armada Nacional asumió esta semana el control de la pandemia en la zona y aseguró que antes del fin de semana, todos los fallecidos estarían enterrados. ¿Sabes qué significa la expresión Bali Bali en coreano? Traducido al español, rápido, rápido. Y te hablo de esta expresión porque parece que le está salvando la vida a miles de personas en Corea del Sur. Esta es la consigna con la que el sistema de salud surcoreano está enfrentando al coronavirus. Y está haciendo que el resto de los países miren a Corea del Sur como un ejemplo. ¿Pero en qué consiste esta exitosa estrategia? Eso es lo que te vamos a contar en este video. A pesar de ser uno de los países con más casos diagnosticados en el mundo, es el cuarto de hecho después de China, Italia e Irán, la mortalidad es del 0,6% y esta es la más baja de todos. Para tener una referencia, solo en Italia la tasa de mortalidad es 10 veces superior a la de Corea del Sur. ¿Y cómo lo lograron? Pues con una estrategia muy efectiva de diagnóstico y aislamiento. En Corea del Sur, al igual que en China y en varios países donde el virus se propaga, las escuelas permanecen cerradas y las oficinas están alentando a las personas a trabajar desde la casa. Las grandes reuniones también se han suspendido, pero no han llegado a otras medidas más extremas, como son los bloqueos o restricciones de movimiento, como sí ha pasado en China o en Italia, por ejemplo. Claro, el sistema también ha recibido críticas. El servicio goreano de la BBC reporta que el gobierno fue criticado por revelar mucha información personal de sus ciudadanos. Algunas aplicaciones móviles envían notificaciones diarias con datos oficiales sobre los casos que dieron positivo en esa área donde se encuentra el usuario. Por un lado, esto permitió a los ciudadanos evitar las zonas con mayor riesgo de contagio, pero por el otro, también hizo que muchos denunciaran invasión a su privacidad. Además, hay que tener en cuenta que todo este dispositivo sanitario es caro y puede ser que países con menos recursos no puedan financiarlo, como lo hizo Corea del Sur. Lo cierto es que con estas medidas, Corea del Sur consiguió contener la extensión de la epidemia, descongestionar los hospitales y poder atender a los enfermos en situación crítica. En otras palabras, Corea del Sur parece controlar la enfermedad y este es el mayor reto para esta pandemia. Corea del Sur Corea del Sur Corea del Sur Amén. 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 En sus etapas iniciales, se podría confundir el COVID-19 con un simple resfriado. Y efectivamente, sus síntomas iniciales se asemejan a un resfriado, pero, eventualmente, podría escalar y ser más grave. Te contamos todo lo que debes y necesitas saber sobre el COVID-19. La OMS entregó las cifras oficiales sobre la incidencia del coronavirus. El 80% de los casos confirmados por laboratorio fueron de leves a moderados. El 14% fueron graves. Y el 6% fueron críticos. Las estadísticas reflejan que los casos leves de este virus pandémico no son como los que genera un simple resfriado. Todo, menos necesitar oxígeno, te pondrá en la categoría de leve. Sin embargo, los síntomas seguirán siendo severos. Si clasificas a un paciente como caso grave, necesitará oxígeno suplementario. Si su situación es crítica, se manejará como una insuficiencia respiratoria. Ten en cuenta que la sintomatología, el tratamiento y el pronóstico dependen de la severidad de la infección en cada paciente. Te contamos qué sienten los pacientes en cada etapa, dependiendo de la gravedad del COVID-19 en sus organismos. Si tuviste exposición al coronavirus, el primer síntoma se manifestará hasta 2 o 14 días después. Podrías tener síntomas relacionados a gripes o resfriados. Existen casos en que los pacientes presentan náuseas, vómito, dolor abdominal y diarrea. Estos síntomas podrían aparecer días antes de los problemas respiratorios. Debes entender que los síntomas gastrointestinales no siempre se presentan en los pacientes. El COVID-19 es una enfermedad respiratoria, lo que quiere decir que la mayoría de pacientes que la padecen solamente tendrán afección en sus vías respiratorias, ya sean altas o bajas. Cuando el coronavirus ingresa al tracto respiratorio, durante los primeros días genera daño a los cilios, los pelos encargados de limpiar las vías respiratorias de mucosidad y agentes infecciosos. Si las células se infectan, pueden morir y desprenderse, lo que aumenta los desechos y ocasiona la incapacidad del cuerpo para mantener los residuos fuera de los pulmones, los bronquios y la tráquea. Posteriormente, se genera mayor inflamación, lo que causa que no quede tejido sano y dificulta la difusión del oxígeno en los pulmones. La inflamación ocasionada sería responsable de la tos seca característica del COVID-19. Además, sería la explicación del por qué se genera falta de respiración. Otro de los síntomas que se podrían presentar en estadios tempranos es la fiebre. Igualmente, en esta etapa los pacientes podrían desarrollar fatiga, molestias en la garganta, migraña, malestar en las articulaciones, secreción nasal y escalofríos. Día quinto de la enfermedad Las personas contagiadas con el virus y que tengan enfermedades preexistentes podrían desarrollar dificultad para respirar. Por lo general, los pacientes tardan hasta siete días en acudir a un centro hospitalario. Cuando son casos leves, estos síntomas suelen desaparecer rápido. Sin embargo, se observó que cuando los casos pasaban de moderados a severos se evidenciaba neumonía, lo que aumentaba la probabilidad de que el caso fuera mortal. El tiempo de recuperación para estos pacientes podría ser de unos pocos días a semanas. Sin embargo, en algunos casos graves y críticos, los síntomas pueden escalar a un síndrome de dificultad respiratoria aguda. Las primeras evidencias científicas suscitaron que quienes morían a causa del nuevo coronavirus lo hacían dentro de los primeros 14 a 19 días. Las personas que le ganan la batalla al COVID-19 salen del hospital aproximadamente después de dos semanas y media. Sin embargo, los casos más críticos suelen tener una recuperación más larga, tres meses en promedio. Un aspecto a tener en cuenta es que una vez el paciente se encuentra en periodo de recuperación, sigue siendo un foco potencial de infección. El personal médico será el encargado de determinar el momento en que estos pacientes ya no son un riesgo. En este momento, aún no existe vacuna contra el COVID-19. Por esta razón, el método más efectivo para evitar el contagio es no exponerse al virus. Recuerda, el nuevo coronavirus es de fácil propagación y se transmite entre las personas al toser y estornudar. Sigue las recomendaciones de la OMS. Lávate las manos e implementa el aislamiento social mientras se controla la pandemia. Realiza los procesos adecuados de asepsia y desinfección de los objetos de uso diario. También limpia y desinfecta todas las superficies. Recuerda, protegernos del coronavirus es tarea de todos. Lávate las manos y desinfectos del virus. Amén. 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 Amén.